Sigue siendo conocido como el rey o el rey de la canción ranchera. No podemos imaginar la música mexicana sin el gran José Alfredo Jiménez, de quien se conmemoró su 45 aniversario luctuoso. Como ya es toda una tradición, en su natal Dolores, Hidalgo se recuerda a José Alfredo Jiménez a la mejor manera, con música. La serenata por el 45 aniversario luctuoso del rey, reunió a cientos de personas que cantaron sus canciones para venerar a una de las figuras más representativas de la música vernácula. Foto, cortesía periódico Correo Ayer por la noche se llevó a cabo la caravana de seguidores de José Alfredo Jiménez rumbo al cementerio, acompañados de la música del mariachi. Ante su tumba, fieles admiradores le rindieron tributo, como parte del Festival Internacional José Alfredo Jiménez. En su novena edición, foto, cortesía periódico Correo De acuerdo con periódico Correo, además del ambiente musical, turistas y ciudadanos también recordaron con una misa celebrada al margen de la tumba del rey de la canción ranchera. En esta nota En esta nota ¡Suscríbete!